Está todo el barrio conmovido porque una que es una criatura y la otra es que es constante, es decir, hoy soy yo, él fue ayer, gente de acá enfrente, a la vuelta, es desesperante. Lo peor es que... Pasan situaciones cotidianas, como le pasó a Hernán, que salió a guardar el auto de su familia, sin celular, sin plata, sin nada. Y hace menos de un mes a mí, a las cinco de la tarde era. Sí, fue terrible, robaron lo que quisieron, toda documentación, todo, 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 todo. Y salieron porque, bueno, te dicen, te encierran al fondo del baño y te dicen, no te asomes porque no solo tengo la sevillana, sino que tengo, ellos le dicen, chumbo, me parece, y te mato y así. Y estuve, no sé, con médico de todo porque quedé toda... Y te quedás mal por el trance. Cuando yo más o menos les preguntaba y les preguntaba si se habían ido para salir y cuando escuché que no me contestaban, salí y sí, entraban ahí, en la esquina. Los lastiman también. Esto que usted nos contaba recién, ¿hay más violencia? Ah, la violencia es espantosa. La violencia es espantosa. Sí, a mí me pidieron disimuladamente una tintura y ella quedó delante mío y él detrás. Y me presionó el cuello, me puso la sevillana en el cuello, me arrastró hasta el fondo y bueno, y ahí me encerraron en el baño de atrás. Recién nos contaba otra vecina, una mamá de pasada, que el barrio está triste por lo que pasó porque estaba aumentando la violencia en los robos, en los ataques y ahora terminó con la vida de un vecino. No, no, sí, desesperante. Yo fui a hacer una fotocopia acá, 116, y la señora así me miró y me dice qué triste que está el país. Estamos todos tristes porque estás trabajando. Es decir, la gente, yo tengo clientas que van a trabajar y en moto de a dos le han arrebatado, por ejemplo, la cartera. Es decir, viste, es constante. La gente ya no quiere ni salir a ser mandados. ¿Lo que pasó cambia el estado de ánimo del barrio? Y sí, y sí. Esto ha sido muy fuerte. La verdad, yo ayer con mi hija hemos llorado porque uno las conoce de tantos años y los ha visto crecer y es tan injusto, viste, un nene que es un nene.